¿Qué querés decir para nosotros, para los argentinos? Un saludo a todos los hermanos argentinos que son muy queridos acá en Chile y mucha suerte en su viaje, en su paseo. Muchas gracias. Que se pasen muy bien. Yo también quiero a los chilenos. Conozco de Valparaíso para abajo. Sí, muy chingas partes. ¿Y los chicos qué dicen? A ver. Ya, Felipe, para darle un saludo a los argentinos. Para los chicos argentinos. Pero, oye. Denle un saludo, le dan la mano, chiquillos. Bueno, claro, está bien. Muy lindo, ¿eh? Qué bueno. ¿Cuánto tiene Kiritu? Tiene seis años. ¿Cuánto tiene Kiritu? ¿Cuánto tiene Kiritu? Pero no es que la Kiritu. ¿Cuánto tiene Kiritu? Gracias.